El rector de la Universidad de Cantabria Ángel Pazos y el consejero de Economía, Hacienda y Asuntos Europeos, Luis Ángel Agüeros, han mantenido su primer encuentro institucional para repasar las principales líneas de actuación entre ambos. Entre otros asuntos de carácter general, tanto el rector como el consejero han coincidido en la necesidad de intensificar la dimensión europea en la educación. Y bueno, pues efectivamente hemos repasado las líneas de colaboración, tanto a nivel global del presupuesto de esta consejería, la cantidad que dedica al contrato programa, hemos estudiado la posibilidad de, de cara a sucesivos ejercicios, intentar plantear un ejercicio ya más plurianual, más amplio, y luego pues hemos comprobado y hemos ido detallando la colaboración que venimos prestando a la universidad, el apoyo económico con la subvención nominativa para la difusión de temas europeos a través de las catedras Jean Monnet y también pues la difusión en los centros educativos efectivamente de los asuntos europeos. Y básicamente lo que hemos repasado es eso, el apoyo que la consejería da en esos programas. Yo le he planteado al consejero que si hay otras actividades que tengan que ver con la potenciación o con la difusión de lo que es la Unión Europea, sobre todo pensando en sensibilizar cada vez más a los estudiantes y a las estudiantes en ese tema, pues que estamos abiertos. Y también dentro de este tema de la Unión Europea hemos hablado de la posibilidad de incrementar las actividades que ya hacemos sobre el programa Erasmus. Tenemos una serie de actividades en centros de secundaria, también en colaboración con la consejería.